qué tal amigos bienvenidos a un videíto corto, un pequeñito gameplay, estoy jugando ya a nuestro Donkey Kong Country para emular el juego de Nintendo, así que veamos qué tal, ya algunas pantallitas, quiero compartir con ustedes parte de este juego, lo estoy emulando desde el Samsung S10 Plus, con el procesador Exynos, así es, rompiendo el mito que los procesadores de Snapdragon son los jugadores de los mejores, al menos en esta gama del S10 Plus, así que lo he estado probando ya un buen trato y sin ningún problema este es un temazo de pantalla, uy, uy, inmóvil, pero de muchas vidas a ver, vamos a pasarlo ¿This es el 알고? ¡¿Que pasa?! ... Gracias por ver el video. ¡Uy! ¡Toma! Pantalla de este juego, pero si creo que el tema es súper, súper inmersivo, muy relajante. ¿Han jugado ustedes el Donkey Kong Country? ¿Lo han terminado? ¿Hasta donde ha llegado? A mi parecer es uno de los mejores juegos de Super Nintendo, como una gran historia. Antes de... Bueno, que he visto... Por ahí que ha sido, creo que el juego que salvó a Nintendo. ¡Cuidado! ¡Uy! Bueno, cachito lo andamos. Y pasamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos bien, estoy jugando con un autito nuevo, pequeñito, bueno no pequeñito, son de lo que van dentro de la orejita, dentro de los oídos, y el tronero, y el tronero, avivio lo que va en esta parte. o muere 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 y muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh, la letra! ¡Suscríbete al canal! Gracias Y G. Kong ¡Muere! Y vamos con el jefe de este primer grupo. Fácil. Uy. Tengo que hablar. Muere. Creo que Rara hizo. Muy pero buenos juegos. Me estoy permitiendo. Hizo. Bueno. Toda la saga de Raycon. Hizo. Killer Instinct. Hizo también. Donkey Kong. Hay otro de mares. No. Pero creo que. Si. Bueno. Los más emblemáticos. Los protocolos. Los protocolos. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Juegazos. Pero. El 64. Si ahí. Se pasaron. En crear baño azul. Veer too. You. Y. Conquer busy. Hew реal. antiqu stern. para el dibujo. Porque. El 64. Perfect Dark. Creo que. la agua. defilled. 64. Of course. Perfect Dark. Jet For Gemini. Muy buen juego. Y tan muy. Uy, la letra ¿Aquí está? ¡Ey! 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 Quiero ver si puedo hacer el truco. ¡Ahí está! ¡Y! ¡Pasamos! Un poquito de trampa, pero pasamos. ¡Ey, sepulce! ¡Ey! ¡Ey, ti sin perla! ¡Ey, estoy basado! estoy jugando directamente con los botones uy, creo que no es así estoy jugando con los botones virtuales del emulador no he configurado me controla uy, he tirado mi control, pero creo que ya lo voy a configurar para tener una mejor experiencia y disfrutar más el juego creo que me voy a ver ahí ahí está muere mañana voy a ir par vamos a ir ¡Suscríbete! Vamos bien, vamos bien, creo que vamos bien ¡Ey! No he llevado todas las letras No sé si esto va a salir bien ¡No! ¡Ey! ¡Qué regala! Y desde el inicio, chaval Coño de la madre ¡Uh! ¡Para atrás! ¡Ay! No me lo desperticié Bueno ¡Ey! Una más ¿Qué pasó? No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah! Morí Perdón No me emocioné No sé qué apreté Pero... Morí Bueno, sí Concentración ¡Ay! Se me enraya un tanto... ¡Complicaría! En el canal siempre... Bueno, empecé un par de... La celda O así Y nunca la termine Empecé a jugar Zelda A la carita del tiempo Y... No termine Empecé a jugar... En el Dante sinferno Y... No termine... Aunque con el Dante sinferno Avance bastante Sólo que... No sé qué pasó Al final No seguí con la serie De este juego De este juego Sólo que hice Quiero subir este gameplay Nada más Para que lo vean No... No quiero... Más grabar todo En play por parte O sea... Si de aquí a un rato Ya no lo vayas a seguir Grabando Y casi no me cuido Pero... Siento que... No sé Ya si ustedes lo quieren Pues... Hájamelo saber Y... Sí Con gusto Grabamos Hasta el final Uy... De una, papá Uy... Pa... Uy... No hay por ba... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Por abajo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí está No sé qué Le aprieto No sé qué pero acá se... vamos a tener el pay ay no hay... cuantas vidas me he echado pero... ya fueron varias creo concentración, concentración concentración la rana creo que nos ayuda creo y así me estamos recordando el Donkey Kong Country no recuerdo sinceramente cuantos años tenía la primera vez que... que esto es... el super fiel mundo estaba muy rindido ahhh me he quitado una rana ahí me faltó una... eh... es así de barbe eh... si no está... creo que es mejor, ¿no? y mejor pasamos... en mar... posible que sea no sé cuantos años tenía pero... estaba morrido y fue... una... y... ese es bien complicado pero ese tiene un truco vámonos jajaja todavía no recuerdo no... recuerdo el verdadero uy uy uy... ¡tengo otro! tengo otro... tengo otro... tengo otro... tengo otro... ... llega... llego... esa es muy muy difícil pero lo va a lo quemar tenemos truco ese tiene un truco, que este men caiga allá y que nosotros caigamos sobre él y nos da un no sé cómo es, o sea, sí sé, pero no, no recuerdo es de caer encima y que esté rebotando y rebotando y rebotando en él y cada rebote te da una vida un intento más, un intento más vamos a hacer un intento más a ver si viene, viene viene vamos a ver no no sé en qué momento hay que caerle bueno, dije un intento más, así que sigamos con el juego toma ahí hay un barril, espero que así llegue ok, vámonos Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos. Albor. Uy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. en realidad si lo que sea Bueno, hay que... Vamos, vamos Que complicada Oh, es maravillosa Vamos a ver Oye, tenemos que pasar con pruebas Qué mal, qué mal ¿Está contento? Definitivamente Me hace falta un control Y no funciona Con los botones virtuales Eris Puuta Puuta Vamos bien, vamos bien. Vámonos. Pero después si vamos a pasar. Y me morí por la rama. Uy, pero estoy cerca, cerca, cerca. Otro intento, otro intento, otro intento. Necesitamos cambiar de mono. Ya, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Lástima. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. 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 No. Corre. Corre. Otro más. Y se enoja. No, no, no. Y, casi me voy Es que Uy, lo logré Calma, calma Hey, más Opa Llegamos Sí Llega Vaya Muere 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 Eso Bien, lo voy a dejar hasta acá Voy a entrar, así que si eres más Donkey of Country Vienen a pausador, suscríbanse, cuídense de las notificaciones Y, bye, bye, bye Chau 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 Chau